En ese contexto, el INAI adquiere una responsabilidad particular. Nos corresponde en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, llevar la batuta que guíe a nuestra sociedad a una mejor protección de nuestra intimidad y de nuestros datos personales, pues estos se encuentran como nunca antes en la historia de la humanidad, amenazados a causa de las nuevas dinámicas de los entornos digitales. Ante este panorama, resulta indispensable aumentar una mejor comprensión de estas amenazas y brechas de seguridad y al mismo tiempo promover estrategias preventivas que brinden confianza a las personas. Las políticas de ciberseguridad son fundamentales para salvaguardar los derechos fundamentales en el ámbito digital. Por ejemplo, los derechos humanos a la privacidad o la propiedad. Un país democráticamente confiable es aquel que le pone respeto efectivo a la vida privada de sus ciudadanos, de los inversionistas, de los clientes, de los turistas. El Estado mexicano vive de servicios y el T-MEC, Tratado de Libre Comercio, caramente reformado y reformulado hace poco, tiene apartados que reflejan el debido y celoso cuidado de los datos personales de los habitantes de los tres países que conforman el cono norte de este continente. que la protección de los datos personales es un derecho humano y que las competencias del INAI son una garantía orgánica de este derecho humano. En este contexto surge la necesidad de una estrategia nacional de ciberseguridad, la cual resulta urgente por dos razones ya apuntadas. La tecnología suele ir a una velocidad más rápida que el derecho, por lo que resulta necesario la anticipación institucional. Nosotros vamos a seguir trabajando de manera interinstitucional para avanzar en la construcción de un ciberespacio abierto, plural, pero también seguro y confiable, para la ciudadanía, el sector empresarial y para las infraestructuras críticas y de seguridad para el país. Saludamos pues esta iniciativa del INAI, la cual felicitamos de auspiciar estos espacios de diálogo y reflexión sobre temas de actualidad que requieren que las instancias gubernamentales de todos los niveles y los órdenes del gobierno, así como los particulares, tomemos pasos firmes para garantizar el bienestar de la población en todos sus ámbitos. La ciberseguridad se convierte en un elemento esencial que permite proteger toda la información digital que se intercambia a través de Internet. Debemos capitalizar con buen éxito, relanzar una estrategia nacional como la que hoy se nos convoca, integral en materia de ciberseguridad responsiva a las necesidades y demandas de las personas y sobre todo que garantice sus derechos humanos para que sean respetados. Un segundo aspecto es conocer nuestros derechos en materia de privacidad y con ello conocer en dónde y cómo podemos solicitar algún derecho a arco o en su caso denunciar algún tipo de abuso. En tercer lugar, me parece que debemos propiciar la creación de leyes en materia de seguridad, así como la firma de tratados internacionales en la materia. Resulta indispensable la oportuna implementación de medidas de seguridad físicas y tecnológicas que garanticen el debido tratamiento de los datos personales.